El frente frío número 33 llegó a Saltillo y la región con un descenso moderado en la temperatura, bajando hasta un grado el termómetro conforme al reporte de diferentes estaciones meteorológicas de la ciudad, obligando a la población a abrigarse debidamente a fin de evitar cualquier enfermedad que pueda poner en riesgo su salud. Desde muy temprano se vio transitar a personas por diferentes sectores de la ciudad muy bien arropados. Las autoridades de tránsito municipal implementaron el operativo carrusel debido a la presencia de neblina para evitar accidentes a causa del intenso tráfico vehicular que se registró principalmente sobre los puentes vehiculares del área oriente y norte de la ciudad. Afortunadamente los accidentes que se reportan por la mañana fueron mínimos a pesar de la densa neblina que se registró a horas tempranas de la mañana. Con imágenes de Antonio Vega, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja. Gracias. 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 Gracias.